¿Cuál es el transporte público que hemos estado gestionando desde el año pasado? El transporte público está un tanto aislado, no cuenta con rutas suficientes y además es un área oscura que representa un riesgo. Los estudiantes del Campus 3 de la Facultad de Salud, de Ciencias Naturales y de Ingeniería muchas veces toman clases que terminan hasta las 10 de la noche. Entonces sí es una preocupación constante que no existiera un servicio que los pudiera sacar de ahí a esa hora. Y por otro lado, cuando son días de lluvias, de tormentas, también se vuelve muy grave la situación y quedan atrapados por horas. Y sí se ha tenido que incluso intervenir de otra manera para ayudar a sacarlos. Entonces estamos extremadamente agradecidos con el ayuntamiento por finalmente, ya era algo que nos había presentado, pero bueno, finalmente hoy ya es una realidad para nuestros estudiantes y estoy segura de que ellos están más que felices. Los padres, los padres, los padres, la familia están tranquila también porque cuentan con ese servicio. Entonces es agradecer por este transporte del que estamos disfrutando ahora. Y también pues con el ayuntamiento tenemos también otra cuestión que agradecer, que es el que nos ayudan a emparejar el piso ahí mismo en Campus 3. El Campus 3 es un área muy grande, muy extensa, que a veces es complicado atender y sí nos también recibimos apoyo en ese sentido para emparejar el piso y bueno, se asegura que el transporte y vehículos puedan entrar con más confianza. Sí, pues unirme a la petición que hizo nuestro mismo presidente municipal de cuidar los vehículos, de respetarlos. Yo creo que este servicio va a durar y va a permanecer en la medida de que nosotros nos preocupemos por cuidarlo. Entonces a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, ya saben, cuídenlos mucho porque queremos que nos sirvan por mucho tiempo. Muchísimas gracias.